No más Raindrops keep falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling Because I'm free Nothing's worrying me What's going on? Be careful, asshole! Sorry! Thank you, nothing When the limit is tau equal to zero, the auto value is O, who knows? The eyes will soon be turning red Punto dos, tres, electrovoltios Because I'm never gonna stop the rain by complaining Excelente trabajo Parker Sigue así I'm free Nothing's worrying me En realidad no soy malo, prima Cecilia No crea que soy un malo Pues si no lo es, nos ha estado engañando imperdonablemente Espero que no haya estado llevando una doble vida fingiendo ser malo Siendo que se porta bien Equivaldría a hipocresía Bueno, he sido bastante atolondrado Hola Me da gusto Me da gusto Me da gusto ¿Le da gusto que lo diga? Ah, sí, me da gusto Escucharlo Bueno, ahora que lo menciona he sido muy malo en mi modesto proceder Estuviste estupenda Creo que es una gran obra Me hubieras dicho que venías Temí que dijeras que no Luces diferentes Ah, lustré mis zapatos Planché mi pantalón Hice mi tarea Ya hago mi tarea ¿Quieres comida china? Peter Me voy a casar Siempre te imaginé en la cima de una colina ¿Quién era el novio? No habías decidido ¿Creíste que por ir a mi obra ¿Me disuadirías de casarme? Un día dijiste que me amabas Algo se había interpuesto Creí tener otra obligación Pero ya no Ya es tarde ¿Lo recapacitarás? ¿Recapacitar qué? Reanudar lo que dejamos ¿Reanudar qué? Nunca empezamos ¿No puedes reanudar algo que nunca empezó? Es que no es tan simple No lo crees Porque tú complicas todo No has entendido Ya no soy un asiento vacío Soy diferente Golpéame y sangraré Ya me voy Me casaré en una iglesia Estás diferente No lo sé No lo sé neves No me IKEA